bienvenidos al taller de lily bueno vamos a seguir con la segunda parte de tejer en telar ya les mostré en el vídeo anterior cómo enhebrar el telar este telar se llama telar maría y cuando uno lo compra viene con estas gavetas se llama y lo que vamos a hacer es colocar aquí la lana sí para que para nosotros podés pasarla por estas hebras de hilo la lana que voy a utilizar es ésta como ven es una lana gorda así que lo que vamos a hacer es colocarla como les dije antes en la gaveta vamos a tomar de un lado y del otro de esta forma y después para poder enrollarlo lo que vamos a hacer así de un lado y del otro y lo que voy a hacer es mostrarles cómo ajustar el telar creo que se lo mostré en el vídeo anterior pero necesitamos que las hebras de la lana queden firmes y estiradas se acuerdan que yo les dije que había acá un esta es una ruedita que tiene pestañitas una palanquita que es para trabarlo no sé si se ve bien aquí tenemos el peine esto trabaja de esta manera lo tenemos que subir cuando lo subimos quedan separadas si quedan separados los siglos de un lado lo que están entre varilla y varilla de un lado quedan lo que están separados de varilla entre varilla y del otro lo que están en el huequito de la varilla entonces queda el tejido separado separado yo a esto lo subo y lo bajo entonces se va entre tejer una vez que lo tengo ya preparado de esta manera vamos a colocar la regla entre medios de para que es esto para hacer un límite y que nos quede derecho la primera hilera porque de ahí es más es como se va a ir tejiendo para que nos quede derechito el tejido una vez que lo tenemos ahí vamos a tomar la gaveta con el hilo hacia afuera y lo vamos a pasar por entreno de esta manera lo pasamos vamos a soltar un poco más lo pasamos quiero que ustedes puedan verlo y nos va a quedar ahí vamos a dejar un sobrante y lo vamos a mantener en la línea que tenemos la regla una vez para poder volver tenemos que bajar este hacia abajo ahí está lo bajamos ahora sí podemos pasar la galeta pasamos acomodamos el hilo perdón la lana en este caso es lana sacamos el peine y lo peinamos volvemos 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 a tomar la gaveta lo pasamos acá acá lo acomodamos que no quede ajustado de esta manera porque si no se nos va a correr el tejido sino que quede en la puesta justa digamos volvemos el peine peinamos y bajamos es una arriba una abajo una vez el peine va arriba a la vuelta va abajo volvemos volvemos a pasar la gaveta acomodamos peinamos y vamos hacia abajo entonces ustedes se van a dar cuenta porque a veces uno a veces haciendo pierde la cuenta que en este caso yo acá por ejemplo me equivoqué porque la gaveta va del lado de arriba porque como me doy cuenta porque yo al introducir esto esto va a quedar como una vueltita entonces ahí es como que enseguida nos vamos a dar cuenta que estamos equivocadas como estamos poniendo el punto hay que estar concentrado colocamos así podemos peinarlo apretando y lo contrario lo que podemos hacer es con un tenedor acomodar los puntos y eso a algunos les gusta que el punto quede bien apretadito y a otras personas les gusta que el punto quede suelto o sea una manera más relajada y flojita que estando apretado si lo quieren suelto y flojito solo tienen que ir pasando el peine del telar lo volvemos a pasar acomodamos y hacemos este movimiento para acomodarlo subimos volvemos a pasar acomodamos y así y así y así bueno ven como va quedando te los voy a mostrar aún más de cerca de esta manera nos va quedando ya ya tenemos el punto Otra explicación que les quiero dar que una vez que ya armamos esta parte del tejido sacamos la regla y vamos a tomar una aguja de lana Muy bien, en este caso no vamos a necesitar aguja de lana, en realidad no las quiero confundir, pero no porque lo que tenemos acá de lana es gruesa entonces vamos a darnos cuenta muy bien lo que debemos hacer al comienzo del tejido, una vez que sacamos la regla, es hacer esto lo paso por acá lo paso por entremedio del tejido de esta manera lo voy pasando estirando por entremedio del tejido esto se hace para que los puntos el tejido no se salva así, en este caso es muy peludito por eso si nos confundimos vamos estirando para allá y lo vamos pasando por entremedio así, así lo vamos a hacer con todo el tejido vamos soltando y así hacemos con todo el tejido de lo contrario si se les complica mucho lo que vamos a hacer como esto queríamos al menos yo quería hacer un tapiz lo que podemos hacer es cuando cortamos le vamos a ir haciendo nudos pero, porque yo lo quiero utilizar para otra cosa pero si ustedes quieren hacer un tejido donde lo van a usar para un almohadón lo van a usar para alguna manta o algo si le tenemos que ir enroscando de esta manera los hilos para que no se suelte el tejido al terminarlo tiene que quedar de una manera cerrado bueno, vamos a seguir entonces como dije antes a ver si se ve bien ahí está entonces estamos hacia arriba lo vamos a pasar si la tensión de los hilos se va aflojando volvemos a hacer lo que les expliqué antes con la ruedita de ajustarlo y en mi caso si se aflojó así que lo que voy a hacer es ajustarlo para poder continuar lo vamos lo vamos hacia arriba y lo vamos a ajustar muy bien otra cosa que les quiero desplazar por ejemplo yo quiero hacer algún otro punto entonces yo lo que voy a hacer es primero atar vamos a atar el peine como hicimos cuando enhebramos porque les quiero mostrar que podemos hacer diferentes puntos o diferentes decoraciones o diferentes decoraciones y vamos a atar el otro una vez que lo tenemos atado vamos a parar el telar no hay que pararlo en realidad yo les quiero mostrar que podemos tener otra alternativa lo apoyamos así ya lo tenemos apoyado ahí lo tenemos apoyado y vamos a imaginar que nosotros queremos hacer otro punto si nosotros quisiéramos hacer otro punto o queremos darle otra textura voy a tomar un poco de lana y voy a hacer lo siguiente voy a fijarme donde lo quiero en este caso lo que voy a hacer es soltarlo imaginemos que queremos darle como dije antes la textura que voy a hacer voy a pasar vamos a elegir el lugar que queramos vamos a empezar por acá yo paso entre medio de dos y no se ve vamos a suponer que lo queremos hacer acá paso por entre medio de dos si paso uno por el medio hacia abajo el otro hacia abajo y me va a quedar ahí sin invadir arriba ahí acuérdense que esto está lana e hilo yo puedo dejar que caigan que quede como un fleco y después lo cortaría a la medida que quiero vamos a cortarlo más cortito tomo dos la separo entonces perdón siempre empiezo al revés apoyo hacia arriba voy así hacia adentro saco la lana y me va a quedar así nos va a quedar como un flequito se los voy a volver a mostrar para que ustedes lo vean bien acá estamos tomo los dos hilos así paso la lana por delante lo saco por el huequito interno lo vuelvo a pasar por debajo y me va a quedar ahí vamos a hacer otro y el último paso primero tomo dos hebras del tejido dos hebras serían estas dos dos hebras por delante coloco ahí paso por debajo y lo saco en el otro hebra paso por debajo y lo saco esperen que acá se me ahí está por debajo ahí está y ahí me va a quedar corto corto no quiero que nos quede tan largo eso depende como les guste y después puedo seguir tejiendo puedo hacer toda la hilera o no otra forma también y y y y y Gracias por ver el video. 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 Para que nos quede mejor. Entonces, lo que voy a hacer es volver a poner la lana. Ponemos la lana. La pasamos, acomodamos, no pasa nada, sin tranquilas. Y volvemos a pasarla. Y así vamos a hacer cuatro vueltas. Le damos dos vueltas. Ahí está perdida la tercera. Y otra vuelta más. Espero que vean. No quiero taparles. Y ahí ya estaría terminado. Ahora, lo que vamos a hacer es cortar el hilo, ¿sí? Por grupos. Más o menos. Lo vamos a hacer a ojo. Podemos cortarlo por atrás también. Porque a esto es lo que vamos a hacer. Porque a esto es lo que vamos a hacer un nudo. Ahí. Vamos a separarlas acá. Y lo único que hacemos es tomarlas de esta manera. A ver si se lo puede. Ahí está. Así. Lo enroscamos un poquito ahí. Y hacemos un nudo. Ahí está. Acá tenemos un nudo. Entonces, a ver si pueden ver. Ahí está. Lo que voy a hacer de la parte de atrás es cortarlo. Esto vamos a tratar que nos quede ahí. Entonces, elijo un grupo que tengo acá. Lo corto. Donde corté, lo saco por adelante. Entonces, enrosco así. Para que me quede toda la misma medida. Y doy una vuelta para hacerle el nudo. Ahí está. Listo. Vuelvo a hacerlo con este grupo. De hilos. Si les molesta esto que se cae, lo pueden atar. Ahí estamos. Tiramos así. Y hacemos otro nudo. Ya estamos terminando el trabajo. Sé que a lo mejor es largo el video, pero bueno. Esto lleva un tiempito. Cortamos. Vamos a acomodarlo ahí. Acá te voy a terminar. Acá te voy a terminar. Vamos a traer esta para abajo. Ahí. Y hacemos otro nudo. ¿Sí? Y con esta última, hacemos lo mismo. Cortamos. Y ahora si sacamos el peine. Enroscamos así. Y vamos a hacer otro. La varilla no la sacamos. Y... Y ahora que está así, voy a aflajar los tornillos. Los vamos a aflajar. Ahí está. Y vamos a desenroscar con cuidado. Y vamos a hacer así, porque es mucho más fácil. Ahí está. Y... Y... Acá están los nuditos. Entonces yo lo que voy a hacer... Es donde hace cortarlo. Para que salga. Sin tener que cortar. Este... Esto no hace falta sacarlo todo. En realidad lo que pasa es que se me había enrojado con los tíos que dejé en el costado. O sea que si lo dejamos, se puede sacar todo. Y lo que hacemos es lo mismo que hicimos antes. Hacemos los nudos. Ahora sí, vamos a correr. Y ya está. Vamos a enfocarlo. ¿Se acuerdan de que yo les dije de esta parte? Ahí. Esta parte que no la había hecho, digamos, para asegurarlo. Pero no se preocupen porque esto lo que vamos a hacer es lo mismo que... Vamos a... Juntarlos. Agruparlos. Si está enredado lo vamos a desenredar. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Enroscamos. Y acá hacemos un nudo. Vamos a tomar otro grupo de hilo. Lo enroscamos. Lo enroscamos. Lo enroscamos de esta manera. Y hacemos otro nudo. Ahí. Acá tiene un hilo. Lo enrocar. Y el hilo. Lo enrocar. Tomamos un grupo. Enroscamos. Y anudamos. Y al respecto. Vamos a la unera. Y ahora vamos a hacer un hilo. Y acá, por último, hacemos lo mismo. Y hacemos un... Listo, lo estiramos. Vamos a empezar. Y luego se colga de este lado. De esta manera lo podemos colgar. Espero que te haya gustado esta propuesta. Y bueno, fue un gusto mostrarles cómo lo hago. Espero vernos muy prontito. Un beso enorme. Y hasta el próximo video. Chau, chau.